Bueno, gracias por venir. Después de las dos presentaciones correspondientes, yo voy a hacer una tercera presentación, que es contar de qué se va a tratar la charla. Vamos a hablar 15 minutos cada uno, después vamos a abrir a intervenciones que quieran hacer, opiniones, dudas, consultas, a cualquiera de nosotros tres. Yo sé que hay gente acá que estuvo estudiando este libro, discutiéndolo a favor y en contra. También es importante si quieren aprovechar para plantear dudas, opiniones, presentar alguna queja o lo que sea, este es el momento. Así que después de esta primera ronda de intervenciones, abrimos al debate y después seguramente haremos alguna segunda ronda para completar alguna cosa que nos haya quedado en el tintero. Va a empezar Martín. Bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias ante todo por venir y sobre todo por invitarme a Juan y a todos los compañeros y compañeras que organizaron. Yo quisiera sugerir algunas líneas de lectura del libro. En realidad no solamente, diría, tres cosas diferentes. Por un lado de este libro, por un lado de los dos libros, del libro anterior también de Juan, porque me parece que en su conjunto hacen parte de un tipo de intervención, de un tipo de lectura de Gramsci o de un tipo de sugerencia de lectura de la relación entre Gramsci y Trotsky. pero también de la, digamos así, de la colocación intelectual, si me permito usar también esa palabra, de Juan también. Porque me parece que en estos dos libros y en una cantidad de intervenciones, creo que hay una posición muy productiva que está produciendo efectivamente muchos diálogos, como señalaba el compañero, con gente distinta como nosotros, así como dijeron. No, pero de lo cual están saliendo cosas efectivamente muy productivas. Y hay algo que en el libro, en este libro, aparece sugerido en el tercer ensayo, que es el ensayo sobre Perry Anderson, o digamos el clásico ensayo de Perry Anderson sobre Gramsci, donde es un ensayo que se inicia con Juan intentando colocarse en una especie de posición que, en cierto sentido, confiesa su incomodidad, que es una especie de... y que yo la llevaría a su posición en general en los debates intelectuales contemporáneos en la Argentina, que tiene que ver con una especie de... bueno, él lo llama tercera vía. Ah, tercera posición, perdón. Mucho peor. Mucho peor que tercera vía. Pero que tiene que ver con... primero yo diría un lugar que se ubica, digamos así, en contra del trotskismo anti-gramshiano y en contra del gramshismo anti-trotskista. Es decir, como un lugar que intenta justamente producir un diálogo en esa colocación, que es una colocación que en su historia es compleja, porque efectivamente hay una acumulación de posiciones muy fijas en ambos campos que hacen de esta posición una posición efectivamente muy original y en cierto sentido una posición solitaria. Pero las posiciones solitarias también siempre son las más productivas para sugerir y abrir debates. Y eso tiene una primera traducción en ese ensayo sobre Anderson, que es la colocación de la posición de denunciación de Juan entre Perry Anderson y Gianni Franchoni, que es el filólogo italiano, lector de Gramsci, que responde duramente a Perry Anderson a su ensayo de las antinomias de Gramsci. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que habría como una especie de... esa discusión es una discusión, tiene otra discusión de fondo que es muy importante hoy, creo yo desafortunadamente importante en las discusiones gramscianas contemporáneas, que es la discusión entre filología y política. Es decir, entre lecturas de Gramsci en función de un uso determinado, de una interpretación que busca rápidamente colocarse en sus consecuencias teórico-políticas, que sería el lado político, y un lado que busca reponer con la mayor fidelidad posible el trabajo efectivo que Gramsci hizo tal cual lo quiso construir. Es decir, la posición del texto de Franchoni que discute con el texto de Anderson, efectivamente lo que señala son las lecturas incorrectas que Anderson hace de la letra de Gramsci. Lo que pasa es que eso tiene, y Juan lo señala bien y por eso asume una tercera posición, eso tiene una serie de problemas, que por un lado la intervención de Anderson es una intervención que tiene un propósito teórico-político, digamos así, que es el de tomar distancia de las interpretaciones dominantes de Gramsci en Italia, es decir, de las interpretaciones del Partido Comunista Italiano, interpretaciones que propio Anderson podría llamar, bueno, vinculadas, digamos así, con el eurocomunismo, con tendencias reformistas, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso hace una lectura de Gramsci que efectivamente no es una lectura justa en términos de las atribuciones que realiza a los planteos del propio Gramsci. Franchoni reacciona señalando esos problemas de interpretación de Gramsci, pero sin una pretensión de intervención política, digamos así, sino con una pretensión de recuperar, de resituar la justeza del planteo de Gramsci y Franchoni funda un modo de trabajo con eso, un modo de trabajo que todavía hoy continúa con sus tensiones y demás. Y me parece que lo interesante es que la posición que toma Juan en ese capítulo es efectivamente una tercera posición, que es un interés filológico y al mismo tiempo un interés político, es decir, un interés por discutir las posiciones, las lecturas de Gramsci que realiza Anderson, y un interés por discutir también las consecuencias políticas, digamos así, de los planteos de Franchoni, sobre todo, por supuesto, ligado con que Franchoni, digamos así, compra ya hecha las posiciones de Gramsci sobre Trotsky, que son las posiciones que en el otro ensayo, el ensayo sobre el modo en el cual Trotsky aparece en los cuadernos de la cárcel en cara a Juan, que ese sería, creo que es el segundo ensayo que veníamos hablando, ese sería el ensayo identitario, lo podríamos llamar, es decir, el ensayo que hace la filología pero trotskista, o sea, que coloca el lugar de lo que efectivamente dice Trotsky, lo mal leído que está por Gramsci. Pero me parece que en esa combinación hay una operación de lectura muy potente y al mismo tiempo un interés por que esa operación de lectura tenga consecuencias en la coyuntura y se deje afectar también por la coyuntura y que al mismo tiempo esa operación de lectura se comparta, se ponga en discusión con las variantes, las variadas operaciones de lectura de Gramsci que están circulando por allí, entre otras las nuestras, digamos. Entonces creo que ahí esa colocación es una colocación que tiene que ver con cómo discutir Gramsci y Trotsky, pero que también tiene que ver con cómo discutir en la izquierda hoy en la Argentina, es decir, que tiene que ver con aflojar toda una cantidad de posiciones fijas que impidieron diálogos durante mucho tiempo y que hoy me parece que, por supuesto, siguen allí, pero que también algunas cosas prueban que son posibles de continuar. Pero además hay otra, hay una intervención que me parece que esto es lo más original también y en esto hablo de los dos textos en su conjunto, que es una intervención sobre las lecturas de Gramsci en Argentina. Y ahí hay una gran novedad que es efectivamente por lo menos de lo que yo conozco, pero con esta densidad seguro, es la primera incursión en un sentido muy fuerte del trotskismo en las lecturas de Gramsci en la Argentina. Y eso significa meterse en una historia de lecturas. O sea, hacer eso de modo gramsciano implica hacerlo metiéndose en los modos en los cuales Gramsci fue leído en la Argentina y Juan no esquiva eso. Efectivamente hace su relectura del Partido Comunista Argentino y su apropiación de Gramsci, del grupo Paso y Presente y su apropiación de Gramsci, de Laclau, en fin. Y en ese sentido me parece que eso es muy interesante y me permitiría provocar diciendo que es una especie de Echeverría de Agosti, los libros de Juan, en el sentido de que el Echeverría de Agosti es el libro que intenta colocar al... por favor no tomen a mal la provocación. No me ayude más. Se lo explica para los jóvenes. Sí, es un libro que escribe Agosti, intelectual del Partido Comunista Argentino, en los años 50 y que intenta colocar al Partido Comunista Argentino en la historia de las luchas y de las tensiones, de las discusiones políticas e intelectuales argentinas. Es decir, es un libro que desde una posición intelectual se mete en la historia de una cantidad de discusiones, en particular acerca de la nación argentina. Estos libros me parece que tienen esa virtud, que se meten dentro de la discusión argentina y en ese sentido me parece que es una gran virtud. Por supuesto, eso tiene una posición política claramente totalmente distante de la de Agosti y de tantas otras, que es una posición que, digamos así, constata los permanentes deslizamientos de las lecturas gramscianas argentinas hacia el frente populismo. Esto ya lo hemos discutido en sede de la revista también, pero me parece que ese es el diagnóstico de Juan de las lecturas de Gramsci en la Argentina y me parece muy interesante hacer ese diagnóstico para partir de ese diagnóstico, para colocar allí su intervención. Es decir, que sería una intervención, sería, y esto me parece que teóricamente lo que intenta hacer el libro, lo que Juan sugeriría es que las lecturas de Gramsci en Argentina suponen una suerte de deslizamiento de la hegemonía a la revolución pasiva. Es decir, que una especie de confusión, de superposición entre esos dos conceptos y una mirada finalmente no reticente de la revolución pasiva como fenómeno político por parte de los gramscianos argentinos en sus diferentes capítulos. Es decir, como si los gramscianos argentinos comenzaran en el problema de la hegemonía y se deslizaran hacia el problema de la revolución pasiva como posición política, quiero decir. Es decir, esa sería su posición. Y el intento de enlazar la hegemonía con la revolución permanente de Trotsky me parece que funciona justamente como el modo en el cual Juan intenta intervenir en ese debate. Es decir, poner a la revolución permanente como aquello que puede, digamos así, despasivizar la interpretación de la hegemonía que realizarían, en mi condicional, no es inocente, que realizarían las lecturas gramscianas en la Argentina. Esto era solo una introducción. Bueno, quiero decir, alguna parte la voy a tener que cortar, pero el problema de la hegemonía en este libro, en el primer ensayo, que es el más importante, creo que teóricamente es el... Porque el de Anderson es muy interesante, pero tiene algo de discutir en la interna, de eso de los estudios gramscianos y lo que dijo Anderson, etc. El segundo, decía, tiene esa dimensión identitaria. El texto fundamental me parece que es el que efectivamente discute esa relación entre hegemonía y lucha de clases, entre Gramsci y Trotsky, más en un sentido de modos de producir un encuentro y también de identificar desencuentros teóricos. Pero yo me quedo y quisiera tomar también como una característica del trabajo de Juan lo que él dice como el modo de trabajo de la cuestión de la hegemonía en Trotsky, que dice, bueno, él primero confiesa haber pensado que podía pensarlo como un concepto en estado práctico en Trotsky, eso incluso lo hemos discutido por WhatsApp, tomando la figura de Althusser, del concepto en estado práctico. Pero se decide por otras figuras, que son unas figuras que me parecieron sumamente interesantes, ¿por qué? Porque la hegemonía aparece en Trotsky, no es que no aparece. Entonces él busca otro modo de aproximarse, que son dos figuras, la figura de la elipsis o seuguma y la figura de la metonimia, no me voy a permitir leerlas. La figura de la elipsis, aludir a la hegemonía sin nombrarla, nombrarla una vez y aludir a ella omitiendo nombrarla las veces restantes. La metonimia, hablar de la hegemonía a través de otras palabras relacionadas con ella, como veremos que ocurre a propósito de la dualidad de poderes. Bueno, me parece una gran virtud del trabajo, el de enfocar de ese modo el trabajo en torno a la hegemonía, porque qué es lo que permite en torno a la hegemonía en Trotsky, pero también en torno al concepto de hegemonía, porque permite sacar a la luz las ambivalencias del concepto de hegemonía, las ambivalencias del concepto de hegemonía en Trotsky, pero también en Gramsci, y permite abrir el concepto, no hacer una definición de una vez y cerrada del problema de la hegemonía, sino mostrar las diferentes dimensiones en las que aparece, los diferentes modos en que dialogan o dejan de dialogar Trotsky y Gramsci en el modo de concebir la hegemonía. Pero allí me parece que también se abre una especie de problema, esta sería mi principal consideración, no crítica, pero sobre lo que me parece que sería interesante discutir, que me parece que toda esa apertura, que ese modo de trabajar la hegemonía, la elipsis, el seucuma, me gusta más porque no conocía la palabra, la elipsis y la metonimia, todo lo que abren en el concepto de la hegemonía, no funciona tanto en el concepto de lucha de clases. El concepto de lucha de clases es un concepto que aparece, en realidad no es prácticamente definido, sino que es un concepto que aparece como, digamos así, evidente, se nos presenta ya como una evidencia. No funciona como el concepto de hegemonía, que es descompuesto, revisado a través de estos dos autores, pero no sucede lo mismo con la lucha de clases. Y me pregunto si todas las discusiones que nosotros tenemos también, incluso la discusión sobre el Frente Popular y todo eso, no tienen que ver con todo lo que de seucuma y metonimia hay en la lucha de clases también. Es decir, no solo en la hegemonía, también hay seucuma y metonimia. Esto se está filmando. ¿Esto que está diciendo? Ah, a eso voy, a eso voy. Hay que decir que el concepto de lucha de clases también es un concepto habitado por tensiones, por desplazamientos. Quiero decir que es un concepto que solo de un modo muy rudimentario podría ser definido como el enfrentamiento de una clase con otra. Es decir, el enfrentamiento abierto entre una clase y otra. También está lleno de desplazamientos, de metáforas, de problemas internos, etc. ¿Cómo voy? Bueno, creo que hay dos elementos en los cuales uno podría hacer funcionar la cuestión de los desplazamientos en el concepto de lucha de clases en el libro, que no aparecen necesariamente planteados de ese modo, pero que yo creo que están funcionando allí por debajo. Uno es la cuestión nacional, tema que también nos ocupa en todas nuestras discusiones. Porque hay un interés por el problema, por la cuestión nacional, porque obviamente hay un interés que viene del concepto gramsciano de voluntad colectiva nacional popular. Pero hay una pregunta allí, ¿por qué? Porque esa pregunta se origina en uno de los momentos de la lectura injusta, digamos así, que hace Gramsci Trotsky, que es cuando dice, bueno, Trotsky, ¿cómo dice? Es un alemán, es como un cosmopolita que no capta las singularidades de la realidad nacional y peor aún lo contrapone a Stalin. Entonces, ahí hay una... Juan efectivamente hace una lectura correctiva de esa muy mala lectura de Gramsci, efectivamente, a partir del problema de la revolución en la periferia y del modo en el cual el problema de la revolución en la periferia efectivamente está inscripto también en la noción de revolución permanente. Pero creo que el trato, digamos así, el trato conflictivo de la cuestión nacional solo puede aparecer, y creo que por eso aparece, esto sería una especie de lectura asintomática del libro. Creo que aparece efectivamente allí donde se permite pensar el tránsito de la cuestión de la clase a la cuestión de la nación, que también es un tránsito que tiene algo de seugma y metonimia. Es decir, es un tránsito donde justamente funciona un desplazamiento, funcionan una serie de problemas y me parece que eso, en el modo en el cual se intenta, digamos así, corregir la lectura de Gramsci y Trotsky efectivamente aparece. Hace poco, voy a hacer un paréntesis y tratar de que sea lo más corto posible. Juan sacó una reseña de un libro sobre Gramsci y el populismo que salió en Italia, que salió, en el cual yo publiqué un artículo también, que es objeto de una frase demoledora de Juan en la reseña. Pero quiero leer un párrafo de esa reseña. Dice Juan allí, la categoría de voluntad colectiva nacional popular es consustancial con la de hegemonía por varios motivos. Delimita el marco en el que una hegemonía se ejercita en primera instancia, el nacional, o sea, es el primer motivo, destaca la importancia de desarrollar una fuerza social y política que sin abandonar la centralidad de una clase fundamental, logre articular los intereses y demandas de otros sectores oprimidos o subalternos y desde esta óptica rescata la noción de pueblo desde un punto de vista marxista. Bueno, esta es una frase totalmente segumática, si se me permite. Es una frase totalmente atravesada por el problema de cómo se transita de la clase al pueblo. Y es un problema que efectivamente es un problema de Gramsci y un problema aquí que intenta ser llevado también a Trotsky. Bueno, luego el tercer punto es el intelectual de ese pueblo que no me interesa tanto. Pero dice Juan allí, estos elementos, sin embargo, serían, estos elementos pueden ser tomados tanto desde una postura marxista centrada en la lucha de clases, como desde lecturas frente a populistas que introducen en la temática de lo nacional popular la estrategia de colaboración de clases antagónicas. Pero es una interpretación, si lo entiendo bien esto, es posterior la operación. Es decir, es como una operación en la cual uno u otro toma lo que es efectivamente un problema y que Juan acepta como efectivamente un problema, que es el tránsito de la clase al problema del pueblo. Después eso lo pueden tomar las posiciones clasistas o lo pueden tomar las posiciones frente populistas. Pero ese problema es aceptado y el libro está atravesado por ese problema, a pesar de que ese problema es mucho más aceptado del lado de la hegemonía que del lado de las clases. Esto es lo que simplemente quería decir. Por supuesto, Juan pone a Gramsci de su lado. Mientras Gramsci pensaba cómo una clase debe nacionalizarse para dirigir a otros grupos sociales y mediante su hegemonía revolucionaria y a crear un nuevo cosmopolitismo, muchos de sus lectores pensaron esa nacionalización en términos de la reivindicación de un frente nacional con la democracia cristiana en Europa o con la burguesía nacional en América Latina. En esa óptica se ubica el artículo de Martín Cortés, que continúa su empresa a intentar hacer más gramscianos a los recientes gobiernos progresistas latinoamericanos. No, me la mandó antes por WhatsApp la frase también. Y me gustó, yo le dije, no me gustó, no es falsa, alude a la realidad, como diría el Tuzer. Pero bueno, quiero decir, me parece que el hecho de detenerse en la respuesta a esa crítica injusta que Gramsci le realiza a Trotsky, revela que se trata de un problema que hay que seguir pensando, que es el problema que él mismo le pone la palabra articulación, que podría ser acusado hasta de Laclosiano por esa palabra. Y sin embargo está allí porque me parece que es una palabra que justamente da cuenta de que la discontinuidad radical entre clase y nación es un problema. O sea, que plantear la relación entre clase y nación como una relación de discontinuidad por principio es cuanto menos problemático. Y eso, voy a ir cerrando, aparece también, esto es parte del mismo problema, alrededor del modo en el cual, son nuestras mismas discusiones, pero digo, en el modo en el cual en las discusiones que Juan establece con otros lectores de Gramsci, el problema de la clase aparece como un momento que justamente garantiza, que provee una especie de garantía frente a deslizamientos hacia el frente populismo. Eso pasa incluso con la crítica que le realiza a Peter Thomas, que no se auto... estaba enojado él con la crítica, porque él no se reconoce de frente populista. Pero porque... Y acá una cosa que aparece, perdón, en esa misma reseña, Juan dice después al final, La temática de lo nacional popular es importante por las razones señaladas, pero a su vez merece una puesta en discusión a partir de la realidad actual. La plurinacionalidad de la clase trabajadora de los grandes centros urbanos del mundo hace más difícil pensar lo nacional popular con marcado acento en el primer término, como suele ser pensado generalmente. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también creo que al mismo tiempo lo que esto hace es probar que el concepto de nación no es un concepto que remita inmediatamente un problema a una cuestión esencial, a una cuestión de orígenes, a una cuestión de una dimensión cultural, sino que es un problema que remite a la cuestión de la... En Gramsci remite a la cuestión de la articulación política, del tránsito de la clase al sujeto político. Y ese tránsito le cabe como problema tanto a la nación compacta con todos ciudadanos de la misma nacionalidad, como a la nación con migrantes, etc. Me parece que ahí hay un elemento que pone... Bueno, que vuelve sobre esta pregunta. En la cuestión, en los apartados sobre el doble poder, también creo que funciona de fondo una complejidad mayor que la admitida. El texto se intenta separar rápidamente algunas interpretaciones que uno podría llamar rápidamente... O sea, que presentaría una especie de deslizamiento estatista de la cuestión del doble poder, que son las de Coutinho, las de Carlos Nelson Coutinho, y las de Pulanzas, incluso las de Benzaid. Tiene como una especie de deriva que da preeminencia al Estado. Y allí se coloca la contraposición clásica entre el Frente Único Proletario y el Frente Popular. Pero acá me animo a decir otra provocación. Esto puede ser gravemente recibido. Yo no creo que quede tan claro en la argumentación... Me animaría a decir hasta de Trotsky, pero quiero decir por lo menos en lo que aquí estamos discutiendo en el libro, como pasa con la clase y la nación, que quede tan clara la discontinuidad radical entre el Frente Único Proletario y el Frente Popular. En el sentido de qué es lo que uno u otro define. Por supuesto, definen diferencia de métodos, definen diferencia de hegemonía, diferencia de la clase que conduce. Son, por supuesto, elementos fundamentales. Lo que quiero decir es que en qué sentido esos elementos son discernibles a priori. En qué sentido ese deslizamiento es un deslizamiento que se puede evitar con una resolución a priori en una coyuntura política determinada. Creo que la respuesta relativa a las experiencias históricas y sus fracasos, no sé si sirve, porque en eso estamos todos. No hay nadie que tenga acá grandes triunfos para mostrar. Pero me parece que ahí hay un problema donde vuelta, o sea, un lugar donde vuelta la cuestión de la clase aparece como una especie de garantía y se evita de entrar al problema del modo en el cual de las complejidades propias del tránsito, de la traducción de la clase en sujeto político. Claro, la fórmula de Dimitrov es muy problemática, pero no es la misma que la de Togliatti tampoco. La de Togliatti se parece más a la de Gramsci en el sentido también de que se trata del modo de entender una nueva fase del Estado a nivel global. Pero bueno, ese es otro punto. No me voy a extender sobre eso porque ya me va a pasar mucho. Simplemente quisiera, hechas estas pequeñas provocaciones, decir que lo que yo quiero decir es que el modo en el cual hay momentos donde la discusión de Juan con los frentepopulistas, yo me río porque me incluyo, como siento incluido, toma una dimensión muy fuerte, hay momentos que es retrogradación teórica, estratégica y programática. Fuerte. Pero es inconsistente en el sentido que para mí no se condice, no inconsistente, no me preocupa la fuerza de la... porque ese es el sentido de discutir, está bueno. No se condice con el espacio objetivo que esta intervención teórica de Juan produce, en el sentido del espacio objetivo de discusión que produce con estos mismos espacios a los que no creo que considere tan así, diría. No creo que sea tan así. Y eso me parece que tiene que ver con, de vuelta, con una colocación muy singular de su intervención y me animaría a decir también con una colocación que no sé qué viene primero, pero que tiene que ver con otro modo de aparecer en los últimos años, no solamente de Juan, sino de otras figuras, o del trotskismo, o incluso de su organización, en los debates teóricos, pero también en los debates políticos. Yo acá solo lo dejaría en modo de... como si la hipótesis es incomprobable. Creo que hay una relación entre la presencia de Juan Dalmaso en el debate teórico-intelectual gramsciano en la Argentina, como una figura que, quiere decir, que sale de los límites a los cuales estaba antes confinada la discusión de cierto sector de la izquierda, con la aparición también de otras figuras políticas que vienen del mismo espacio y que participan también de un clima de discusión. Bueno, yo vengo de Capital, todos ustedes saben que allí Miriam Bregman es como una figura también, una especie de... yo diría que es una traducción política de Juan Dalmaso, y viceversa, ¿no? Traducción... Quiero decir traducción en el sentido gramsciano, en el sentido estrictamente gramsciano que está muy bien explicado en el primer libro de Juan, ¿no? Es decir, tiene que ver con una modalidad de intervención, con una modalidad de intervención que es muy original, que produce un espacio objetivo de diálogo, esta es mi única tesis fundamental, y produce un espacio objetivo de diálogo incluso más allá de las diferencias, algunas muy fuertes, que luego se ocupa de establecer, pero ya al interior de ese espacio, ¿no? Eso, perdón, la extensión. Gracias. Muy bien, Martín. Hola. Bueno, gracias Juan por la invitación, a los compañeros y compañeras de la facultad que organizaron la charla. Bueno, por supuesto, algunas cuestiones se superponen con lo que acaba de decir Martín. Yo pensaba hacer un comentario en general sobre los dos libros, sobre algo que dice Juan en el libro, que retoma discusiones del primer libro, y entiendo también discusiones que se dieron en la presentación en aquel momento, acá en esta misma facultad. Y después algunas cuestiones puntuales de los tres ensayos que componen el libro de Juan. Habiendo leído el libro anterior, el marxismo de Gramsci, habiéndolo leído en serio, es decir, para presentarlo, para discutirlo. Y leyendo este, bueno, evidentemente, este libro se presenta como una continuación de las preocupaciones anteriores, de las discusiones anteriores. Algunas de ellas prolongan debates del libro anterior, otras discusiones retoman aspectos que en el libro aparecían más marginales. Pero bueno, si uno tiene que pensar un núcleo problemático común a los dos libros de Juan, y no podría ser a la producción que viene realizando Juan en los últimos años, tiene que ver básicamente con este esfuerzo de diálogo entre el marxismo de Gramsci y el marxismo de Trotsky. En la clave que en el libro anterior era mucho más explícite, que también se entiende por, creo, por haber sido el primer libro que escribía Juan, en relación a pensar algún tipo de articulación entre la teoría de la hegemonía gramsciana y la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Entonces, en aquel libro, en el primero, el trabajo de Juan iba más bien a revisar algunas de las interpretaciones tradicionales, canónicas, sobre un conjunto de problemas como el Estado integral, la hegemonía, el partido, la revolución pasiva. Entonces, pareciera que este libro en parte responde a alguna de las críticas y de los debates que generó aquel primer trabajo, a su vez que avanza en algunos terrenos que en aquel texto no habían sido atendidos. Entonces, pensando esta relación entre aquel libro y este, Juan plantea al comienzo que en gran medida este trabajo responde, al menos parcialmente, a algunas repercusiones y a algunos debates que había generado el libro anterior. Entonces, ahí al principio Juan lo que trata de hacer es sistematizar cuáles fueron las respuestas que generó este esfuerzo de poner en diálogo el marxismo de Trotsky y el marxismo de Gramsci, la teoría de la hegemonía, la revolución permanente. Y ahí, en esa sistematización, Juan menciona tres lecturas. Esas respuestas podrían agruparse en tres grandes lecturas. Una según la cual el vínculo entre Gramsci y Trotsky resulta forzoso resulta forzoso en el sentido de que Gramsci había realizado críticas explícitas a Trotsky, por lo tanto, esas críticas bloqueaban la puesta en diálogo de ambos marxismos. Una opuesta en la cual entre Trotsky y Gramsci habría afinidades selectivas, digamos, más allá de esas lecturas críticas explícitas, en el sentido de que si bien Gramsci por un lado era crítico de Trotsky, más crítico era del estalinismo, por lo tanto, esos dos corpus teóricos podían ser puestos en diálogo. Y luego una tercera, que entiendo que es la que se generó a partir de la presentación del libro, en la cual Juan trata de desarmar una idea de un Gramsci trotskista, digamos, lo que Juan estaría haciendo no sería constituir un Gramsci trotskista en el sentido de que Gramsci no solo no fue trotskista, sino que en muchos aspectos sus desarrollos estaban pensados en términos alternativos. Entonces, digamos, yo volviendo a aquel diálogo que habíamos tenido, a aquella presentación y tratando de dar una respuesta, yo pensaba, bueno, ¿cómo, más allá de aceptar o no esa crítica, de lo que se trata es de pensar el vínculo entre dos corpos teóricos, más allá de los nombres, es decir, cómo se piensa una articulación, un diálogo entre dos corpos teóricos, y en un segundo nivel más específico, cómo pensar el vínculo entre dos marxismos, como el de Trotsky y el de Gramsci. Entonces, esa idea de un Gramsci trotskista tenía que ver en gran medida con el esfuerzo por reponer la lectura que hace Juan en un universo más amplio de lecturas de Gramsci, ¿no? Entonces, uno podría decir que ese Gramsci es trotskista más allá de las críticas, más allá de las lecturas explícitas, más allá de lo textual, algo a lo que voy a volver más adelante, por lo tanto, se podría hablar de un Gramsci trotskista más allá de Gramsci, más allá de Gramsci, perdón, más allá de Trotsky, es decir, en el sentido de pensar un diálogo entre ambos autores, más allá de los autores, es decir, cuáles son los problemas teóricos y políticos que habitan esos dos autores, habitan esos dos corpos teóricos, que para que hoy, en el año 2018, 2019, a Juan se le vuelven relevantes para una relectura de esos dos autores, ¿no? Entonces, volviendo al principio, el problema sería esta articulación entre la teoría de la hegemonía y la de la revolución permanente, por supuesto, con Gramsci, con Trotsky, pero más allá del autor, más allá del texto. Más aún cuando uno pone esa lectura de Gramsci, decía yo, en un universo más amplio de interpretaciones de Gramsci, ¿no? Yo hace unos días revisaba el texto de Anderson, los herederos de Gramsci, un texto reciente, donde Anderson, más allá de las críticas que se le puede hacer a ese texto, trata de pensar cuáles son las apropiaciones más significativas del pensamiento de Gramsci, sobre todo aquellas apropiaciones centradas en el concepto de hegemonía, ¿no? Entonces, Anderson menciona, por un lado, el marxismo británico, sobre todo a partir del trabajo de E.P. Thompson, la obra de Laclau y Mouf, el subalternismo hindú y la obra de Giovanni Arrigui, ¿no? Entonces, Anderson trata de reponer esas operaciones de apropiación, ¿no? los distintos Gramsci, cuál es el Gramsci de Thompson, cuál es el Gramsci de Laclau, cuál es el Gramsci de Guha, cuál es el Gramsci de Arrigui, ¿no? Entonces, lo que dice Anderson, bueno, cada uno de esos actores, de esos sujetos políticos teóricos toma algo del pensamiento de Gramsci, toma algo del concepto de hegemonía, por ejemplo, las complejidades ideológicas del dominio de Klaas en Thompson, la preocupación sobre el control estratégico en Laclau y Mouf, el sentido íntimo de la vida de los grupos subalternos en el subalternismo hindú, formas avanzadas de la producción en Arrigui. Tomo el texto de Anderson como pretexto, ¿no? De un mapa de posibles recuperaciones, posibles recepciones del concepto de hegemonía. Bueno, evidentemente la preocupación que tiene Juan es otra, ¿no? Es otra, tiene que ver con este esfuerzo por articular el problema de la hegemonía con el problema de la revolución permanente y es una apropiación singular, diferenciada de otras apropiaciones contemporáneas del concepto de hegemonía, ¿no? Que pueden ser estas cuatro, pueden ser otras, ¿no? En ese sentido iba la idea de la posibilidad de pensar en un Gramsci ensayos, ¿no? El primero que también yo comparto con Martín es quizás el más potente, que es un ensayo dedicado a pensar el problema de la hegemonía en Trotsky, que también puede ser pensado en términos de punto de llegada de las investigaciones anteriores, en el sentido que la pregunta de Juan es ¿cuál es la concepción de hegemonía en Trotsky y qué relación tiene esta concepción con la teoría de la revolución permanente? Y acá sí vuelven algunos argumentos del libro anterior, en el mismo sentido que decía Martín, ¿no? La disputa de Juan es con un genérico posmarxismo, ¿no? Y lo de genérico también es un poco adrede, con un genérico posmarxismo en el cual el planteo de la hegemonía aparece como superación respecto de la definición de una posición de clase, ¿no? Entonces, Juan empieza ahí a desarmar cómo opera el concepto de hegemonía en ese genérico posmarxismo y rápidamente y quizás un poco linealmente, Juan arriba a la conclusión de que el problema de la hegemonía en el posmarxismo estaría asociado a una idea de autonomía de la política, ¿no? Que también linealmente, dice Juan, supone la necesidad de alianzas con sectores progresistas de la burguesía. Entonces, frente a estas interpretaciones que tienden a separar la idea de la hegemonía de lo que Juan denomina el marco conceptual del marxismo clásico, la obra de Trotsky representa una vía privilegiada para restituirle la idea de hegemonía al marxismo clásico, en el sentido que a diferencia de esos posmarxismos, para Trotsky la conquista de la hegemonía respecto de otros sectores sociales, es el resultado de una lucha por el programa de la clase obrera, tomando como propias demandas de todos los sectores oprimidos. Una vez zanjada esa diferencia con ese posmarxismo, Juan entra al texto de Trotsky con mucha minuciosidad a relevar cuáles son los usos del concepto de hegemonía, y ahí Juan diferencia un uso implícito de uno explícito, cuáles son los aspectos de los usos del concepto, ahí aparece la diferenciación entre el análisis de la situación internacional, la teoría de la revolución, el problema de la transición al socialismo, y cinco variantes del término, lo que hace Juan es un trabajo muy minucioso por restituir esas cinco variantes, predominio de la potencia mundial en el sistema de estados, dirección del campesinado por el proletariado en la revolución rusa, hegemonía revolucionaria del proletariado sobre toda la nación, la hegemonía como categoría consustancial a la dualidad de poderes, y como alianzo obrero campesino para avanzar en la construcción socialista. Creo que este, digamos, este ensayo tiene dos puntos que son muy altos, hay dos reflexiones, dos problematizaciones que creo que están muy bien logradas, una es el recorrido que hace Juan por las distintas formas que adquiere el concepto de hegemonía a lo largo del itinerario teórico y político de Trotsky, desde la adhesión al marxismo hasta la confluencia con el partido bolchevique, desde la revolución china del 25 hasta la historización del propio Trotsky del proceso revolucionario ruso ya en la década del 30, Juan va reponiendo este itinerario, estas torsiones con la idea de que se pasa de una idea de la hegemonía como política democrática general a una idea de la hegemonía como política de clase. El otro punto alto que también mencionaba Martín es la reflexión en torno al problema de la dualidad de poderes. Me parece que ahí hay una reflexión que es bien interesante, bien original y con un fuerte anclaje latinoamericano porque como bien se decía anteriormente el planteo de Juan está explícitamente desarrollado en contrapunto con otros tratamientos del problema de la dualidad de poderes en América Latina sobre todo en la obra del brasileño Carlos Nelson Coutinho y la del boliviano René Zabaleta Mercado que decíamos antes de antes de entrar que bueno ahí habría que pensar también una reflexión específica porque por un lado son dos reflexiones distintas las de Coutinho y la de Zabaleta son dos momentos distintos del marxismo latinoamericano son dos situaciones nacionales distintas yo creo que quizás también lo decíamos hace un rato el diálogo más productivo puede estar en Zabaleta Mercado sobre todo porque Zabaleta Mercado tiene un libro que se llama El Poder Dual del año 74 que es una reflexión al calor del fracaso del proceso revolucionario chileno y es un texto poco revisado ese de Zabaleta por lo tanto una reflexión sobre ese problema necesariamente debería confrontar con ese trabajo pero creo que digamos más allá de ese contrapunto si hay un interés en ese debate sobre todo por algunas implicaciones políticas que ese debate puede tener ahí lo que trata de pensar Juan a partir de esta lectura cruzada con Coutinho y Zabaleta en la diferencia entre el problema de la dualidad de poderes en la revolución rusa y el problema de la dualidad de poderes en formaciones occidentales u occidentalizadas que implica esa dualidad de poderes en un régimen uno podría decir atrasado como el del zarismo y que implica la dualidad de poderes en una sociedad occidental u occidentalizada donde el estado tiene otras características la sociedad civil tiene otras características entonces ahí aparece este problema digamos entre una forma de la dualidad de poderes en la cual esa relación se da entre dos formas de estatalidad con entidad similar y el problema de la estatalidad simétrica bueno ahí me parece que hay un punto interesante en términos políticos para pensar yo no sé si me arriesgaría a decir cómo pensar la dualidad de poderes hoy porque bueno por ahí desde otros desde otras posiciones políticas o teóricas no es el primer problema que se aparece no es la primera pregunta pero hay algo de esa pregunta en relación a cómo pensar un proceso político progresivo de transición donde necesariamente ese problema aparece fue una discusión que también no en términos de dualidad de poderes pero que sí estuvo presente en el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos en qué sentido se piensa ese carácter progresivo de la transición no se pensó en esos términos pero sí creo que se pensó políticamente bueno y en ese mismo ensayo junto a estos puntos altos yo creo que también aparecen algunas afirmaciones que quizás merecerían algún desarrollo un poco mayor yo decía que hay un pasaje un poco lineal y algo que también discutíamos en relación al texto anterior por ejemplo en este ensayo Juan realizó una crítica de algunas experiencias políticas contemporáneas sobre todo las europeas las de Podemos y Risa y digamos lo que hace Juan es tratar de establecer un linaje con las experiencias eurocomunistas pero yo creo que el tratamiento es mucho más lineal que establecer un linaje Juan dice por ahí experiencias políticas recientes como Podemos y Sirisa abonaron un cierto revival del eurocomunismo entonces por supuesto si uno piensa en relación piensa el eurocomunismo y a las experiencias como las de Podemos y Sirisa desde la teoría de la revolución permanente bueno por supuesto que esos dos momentos de la izquierda europea el de la década del 70 y el desarrollo de estos nuevos movimientos se vuelve esas experiencias se vuelven familiares yo entiendo esa lectura ahora es necesario también pensar en esas diferencias es necesario pensar también en distintos momentos de la izquierda europea por eso uno piensa cuál es el estado que supone el eurocomunismo o sea cómo es el orden geopolítico que supone el eurocomunismo cuáles son los debates estratégicos de la izquierda mundial que supone el eurocomunismo por supuesto que hay elementos que son recurrentes por supuesto que hay elementos que se mantienen pero digamos esas experiencias más recientes europeas digamos se desenvuelven en un contexto mundial que es diferente del de la década del 70 entonces bueno cómo pensar por ahí elementos recurrentes o tendencias que son recurrentes dentro del pensamiento de izquierda contemporáneo de los debates estratégicos de la izquierda contemporánea atendiendo también ciertas ciertas especificidades que no son sólo precisiones históricas sino que también tienen implicaciones políticas y el segundo tiene que ver con la forma en la cual Juan entiende que se discutió el problema de la hegemonía en el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos así como Juan debate con ese postmarxismo también debate con apropiaciones progresistas del concepto de hegemonía y dice por ahí Juan el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos generó lecturas que identificaron la hegemonía con el populismo bueno sí por supuesto que eso es una lectura posible ahora también habría que entrarle ahí con un conjunto de matices problematizaciones complejizaciones ¿no? qué concepto de hegemonía qué concepto de populismo o sea cuáles serían esos actores y cuál sería la forma de identificación de la hegemonía con el populismo un poco en sintonía con lo que decía Martín si bien algunos aspectos son sometidos a una deconstrucción que parece radical digamos que ocupan páginas y páginas no parece lo mismo con otras con otros problemas ¿no? entonces la invitación es hacer el mismo ejercicio con estos problemas ¿no? algunas cuestiones sobre el segundo ensayo Trotsky en los cuadernos de la cárcel bueno también me parece que es un texto bien interesante ¿no? bien interesante en el sentido que Juan desarrolla un análisis textual y contextualizado de aquellos parágrafos en los que Gramsci habla sobre Trotsky en los cuadernos de la cárcel ¿no? entonces por un lado también yo coincido con lo que dice Martín hay una apuesta por el trabajo de tipo de tipo filológico no complejo minucioso muy productivo en ese plano ¿no? en el de la filología pero a su vez es evidente que ese trabajo filológico tiene una consecuencia de tipo política ¿no? y bueno ahí Juan es explícito es decir este trabajo de recuperación de los parágrafos en los cuales Gramsci habla sobre Trotsky tiene un conjunto de objetivos político-intelectuales y también tiene destinatarios ¿no? uno un destinatario es la comunidad Gramsciana dice Juan en el sentido de que este trabajo detallado que hace Juan debería servirle a la comunidad Gramsciana para darse cuenta que la mayoría de las críticas que Gramsci le dirige a Trotsky eran erradas ¿no? entonces Juan hace una invitación a los Gramscianos a no seguir reproduciendo de manera automática esas críticas ahora para eso se requiere un trabajo de tipo filológico por otro lado la contextualización de esas críticas permite realizar una aproximación entre las dos teorías es decir la de la hegemonía y la de la revolución permanente y en este caso ya no es una invitación a la comunidad Gramsciana sino es una invitación la comunidad trotskista uno podría decir o acierta cierto trotskismo una invitación a que lea Gramsci ¿no? entonces me parece que esa esa articulación entre trabajo filológico crítica política posicionamiento en el campo político intelectual argentino es bien es bien interesante ¿no? ahora yo también pensaba por la posibilidad de otras estrategias de lectura ¿no? porque bueno esto también lo hemos discutido bastante ¿no? acerca del carácter correctivo de esas lecturas yo pensaba cuando leía bueno lo que está escrito está escrito ¿no? entonces bueno uno puede decir sí es una es una opción posible la de ver en qué medida Gramsci estaba desinformado sobre Trotsky ¿no? entonces lo que dice Juan es que su objetivo es analizar si estas críticas eran correctas es decir si lo que criticaban eran las posiciones efectivas de Trotsky o una caricatura o una distorsión de ellas ¿no? bueno podría decir en algún sentido este trabajo de contextualización es productivo ¿no? porque obliga también a abrir la investigación es decir bueno ¿qué conocía Gramsci de Trotsky cuando escribe esto? ¿no? ¿qué conocía qué no conocía? o a través de qué fuentes conocía ¿no? un tipo de reflexión que no pudo sino llevarme a Marx y América Latina de Aricot ¿en qué sentido? el sentido que cuando Aricot trata de pensar por qué Marx entiende mal a América Latina la primera operación de lectura que le surge es esta que hace Juan ¿qué conocía a Marx de América Latina? ¿qué sabía de Bolívar cuando escribe ese texto? entonces es un poco lo mismo conoce a Bolívar a través de esta fuente tenía acceso en su biblioteca a este texto a este libro no conocía al otro ¿qué hace Aricot? descarta esa opción está bien pero no nos dice no nos dice todo no nos lleva a enfrentar el problema abiertamente no porque haya que pensar en la misma clave sino pensar una posibilidad de otro tipo de lectura que sería una lectura si uno quiere más sintomática menos textual si uno quiere menos textual lo cual implica una lectura menos correctiva poco importa si Gramsci estaba bien informado o mal informado se trata de pensar por qué leyó de esa manera Trotsky desde lo que conocía por eso yo te decía bueno lo que está escrito está escrito o sea lo que Gramsci escribió lo escribió si no habría que pensar por qué Gramsci dice eso más allá de la incorrección de las referencias más allá de la falta de conocimiento etcétera ¿se entiende? pero digamos no quiere decir tomar partido por una u otra estrategia sino la posibilidad de pensar otras estrategias más allá de las estrategias de tipo textual que son bien productivas ¿no? eso está claro o sea posibilidad de leer de otra manera un texto marxista bueno y finalmente el artículo sobre sobre Anderson que es una relectura de las antinomias de Antonio Gramsci ahí también en el mismo sentido que se decía anteriormente uno de los aspectos más más interesantes que tiene esa lectura que hace que hace Juan es la de una contextualización del libro de Anderson ¿no? y claro evidentemente ese es un ejercicio necesario y Juan tiene razón cuando dice el vínculo la influencia que ha tenido ese texto en América Latina y sobre todo en Argentina digamos muchos de los que estudiamos humanidades o ciencias sociales nos formamos o leímos nos asomamos a Gramsci a partir de ese texto aunque sea en las materias de la carrera ¿no? yo pensaba también en el otro texto de Anderson que es consideraciones sobre el marxismo occidental o sea nosotros tenemos un mapa del marxismo europeo de la segunda mitad del siglo XX a partir de ese libro y ese libro ha marcado el pulso del debate militante político académico esa operación de extrañamiento del libro creo que es bien interesante ¿no? y ahí aparecen aparecen las otras referencias aparecen los otros intérpretes de Gramsci como Franchioni ¿no? textos que no circulan o no han circulado en Argentina en América Latina y que aparecen como un contrapunto a la lectura a la a la lectura de Anderson ¿no? entonces bueno también como como decía Martín la idea de de Juan es posicionarse en este terreno intermedio que Juan denomina tercera posición entre la la crítica andersoniana la reflexión sobre la revolución en occidente en Anderson que aparece como como una reflexión positiva es decir productiva pero a su vez las limitaciones en el plano filológico ¿no? operación inversa en Franchioni un trabajo sólido desde el punto de vista filológico pero una una valoración errónea de Trotsky al menos en lo que interesa a Juan uno podría encontrarle otros problemas a esa obra de Franchioni ¿no? entonces digamos todo este contrapunto este análisis contextualizado de la obra de Anderson vuelve a colocar a Juan en un debate que también ya estaba en el libro anterior que tiene que ver con el problema de la cultura y la relación entre la hegemonía y la cultura la importancia de la llamada lucha cultural en la en los procesos hegemónicos ¿no? y acá también al igual que en el libro anterior la precaución de de Juan del reemplazo de la cultura por la revolución como forma de cambio histórico ¿no? o sea uno podría decir de una sobrevaloración de la lucha cultural ¿no? que si bien en ese texto no no está presente yo entiendo que también tiene como objetivo tiene como destinatario ciertas formas de militancia propias de de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos ¿no? o sea la importancia otorgada al terreno de la cultura la importancia otorgada a la hegemonía cultural o por decirlo en términos nativos la batalla cultural ¿no? bien bueno y lo último digamos a mí también se me ocurría también la contextualización del libro de Anderson la crítica a a ciertas sobrevaloraciones la crítica a ciertos desplazamientos en Anderson y ahí uno podría pensar otra contextualización del libro de Anderson ¿no? y es ¿por qué Anderson lea Gramsci de esa manera en esos años? ¿no? o sea así como en el texto anterior también aparece una pregunta por la lectura ¿no? y bueno toda toda lectura tiene un carácter relacional ¿no? también habría que pensar contra quiénes está discutiendo Anderson contra qué lecturas de Gramsci está discutiendo Anderson por qué el esfuerzo en depositar el peso en algunos elementos yo pensaba la posibilidad de leer a Anderson en términos relacionales ¿no? de volver a ubicarlo en el debate político de la década del 70 pero también quizás en cierto universo de lecturas de Gramsci en la época contemporánea bueno eso muchas gracias aplausos 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 esa fue la crítica más devastadora bueno muchísimas gracias por estar acá gracias a Martín y a Marcelo por sus certeras críticas ¿se oye? porque yo odio hablar con el micrófono siempre me critican que lo pongo de costado ¿así está bien? ¿así? ahí va listo bien bueno vamos por partes ¿cómo leer a Gramsci? voy a ir mezclando un poco cosas que han dicho los dos porque si no nos vamos a quedar a vivir acá si tengo que ponerme a contestar cada una intentaré agarrar las cuestiones principales a mí lo que me parece por la cuestión de la lectura de lo que es específicamente una lectura de Gramsci hay que tratar de hacer algo que sea verosímil en ese sentido en ese sentido esta explicación de Gramsci trotskista que dijiste hace dos años me parece mejor porque muchos trotskistas anti-gramscianos decían ah quiere poner que Gramsci es trotskista no sé qué entonces esa definición a mí es una etiqueta que me mata entonces por eso discutía contra eso la explicación que da Marcelo en la charla me parece que apunta algo parecido a lo que yo quería hacer también digamos que pero retomo esta cuestión para mí cómo sería un criterio de cómo leer o proponer una lectura tiene que ser verosímil para que sea verosímil tiene que tener cierta evidencia textual es decir tiene que hacer referencia a lo que dicen los cuadernos o el texto que uno está discutiendo sea Gramsci o cualquiera porque yo puedo decir bueno tal apoyó tal cosa pongo una nota de pie y la página y eso la gente cómo sabe tiene que ir a buscar el libro todo eso entonces tiene que haber cierta evidencia textual salvo que sean cosas que conozcamos todos por igual entonces no es necesario andar pegando citas y eso que también es tedioso de hecho este libro tiene 50.000 espacios menos de cita que el borrador original que la saqué para que la gente lo pueda leer porque no era estrictamente necesario ponerla pero bueno la evidencia textual es una de las cosas que hace a una lectura medianamente seria me parece a mí porque la gente puede ir y mirar después puede decir bueno yo no lo interpreto así pero bueno ya ese es otro tema ya está discutiendo dentro de un marco donde hay alguna evidencia sobre la que se puede discutir después la contextualización porque si bien no uno no yo por lo menos no estoy en contra de una lectura anticronológica en el sentido de que vos podés tomar teorías de hecho lo hacemos porque somos trotskistas en una época que no es muy trotskista que digamos está Bolsonaro está otra gente digamos entonces vos tomás autores que tuvieron un contexto y los tratás de utilizar para pensar problemas del presente y eso es algo totalmente legítimo me parece y hace a una cierta continuidad una tradición teórica pero la contextualización permite por lo menos evitar algunos anacronismos o atribuir o sea transportar o proyectar discusiones del presente a discusiones del pasado en las cuales algunos temas no existían de esa forma no estaban planteados en esos términos y después para mí el otro punto que es importante es más o menos poder establecer un nexo que lo plantearon los dos compañeros entre lo que son las posiciones teóricas y los posicionamientos políticos a mí me parece que más o menos con esas tres coordenadas uno puede encarar alguna discusión sobre cualquier autor marxista o del tipo que sea y es probable quizá lo que diga no sea brillante pero va a ser medianamente serio como para decir bueno este se tomó el trabajo de ver lo que decían estos tipos discutirlo más o menos se sostiene ahora después desde el punto de vista más político que es el que en definitiva más me interesa la discusión sobre Gramsci también es una discusión sobre cómo leer el marxismo en la actualidad y cómo pensar los problemas del marxismo que es una es una discusión que ahora yo diría que está en un estado de desarrollo mucho mejor por ejemplo que hace unos 20 21 años cuando yo empecé a militar que la gente te decía los obreros son menemistas no existe más la clase obrera y todavía había que explicar yo me acuerdo íbamos a la cátedra que hacía Cristian Castillo en la universidad en las facultades sociales en la UBA y explicaba por qué estaba equivocado André Gorzo no me acuerdo cuál o Jeremy Riskin uno de esos que decía que no existía más la clase obrera bueno era un debate que estaba en cierto modo ubicado desde muy atrás o sea estábamos discutiendo abajo del sótano no en el sótano abajo del sótano entonces yo creo que hay muchos de esos tópicos que han ido cambiando pero desde el punto de vista de la de la reflexión de un marxismo más integral o sea que que intente de alguna manera unir los problemas teóricos los problemas políticos y los problemas de intervención política o sea no políticos de teoría política nada más sino de posicionamientos políticos concretos es un tema que todavía está en discusión o sea en ese en la forma de relacionar esas cosas hay muchas posiciones distintas y suele pasar que gente que desde el punto de vista teórico plantea cosas muy interesantes cuando pasa a la discusión política bueno yo quizás no soy quien para decir si es interesante o no lo que dice pero no estamos de acuerdo básicamente y hay posiciones más diría yo de tomar los caminos que parecen los más posibles o los más los que más inmediatamente pueden producir algún efecto bueno ese tipo de discusión un poco esa es la discusión con Peter Thomas más que lo del frente populismo específicamente bueno etcétera bien entonces ¿cómo leer el problema del marxismo? y ahí entra toda esta discusión de la hegemonía la lucha de clases las clases el pueblo un poco lo que lo que decía Martín ahí Martín plantea una cosa que para mí tiene razón que es que yo hago todo un desarrollo sobre el problema de la hegemonía en Trotsky abro un paréntesis lo que trato de hacer es buscar la forma específica en que Trotsky toma el problema que yo creo que es algo que ha sido un poco soslayado en muchos estudios sobre el pensamiento de Trotsky incluso un libro muy bueno como el de Alain Brosat que está tomado en cuenta en este libro no menciona el tema prácticamente que es un estudio dedicado al pensamiento del joven Trotsky hasta que confluye con el partido bolchevique que se toca en una gran parte del desarrollo o sea yo tomo también una parte de ese periodo que toma Brosat está también en el intento de reconstrucción que yo hago sobre el problema de la hegemonía en Trotsky el problema de la hegemonía es inseparable de la lucha de clases lo que decía Martín porque surge la discusión que surge en el marxismo ruso surge de la constatación de que la lucha de clases no es una lucha de obrero y patrón solamente mucho menos entendida en términos económicos mucho menos en un país donde hay millones de campesinos y mucho menos clase trabajadora entonces si bien se puede rastrear quizás en Marx algún planteo de que la clase obrera tiene que ser elevarse a clase nacional o alguna cuestión así no es algo que Marx haya podido desarrollar obviamente en toda su magnitud pero en el marxismo ruso la discusión viene por ahí hay un problema que es el de que no se puede pensar la lucha de clases en un país donde la clase obrera es una clase minoritaria estrictamente como lucha de obreros y patrones mucho menos como lucha de tipo económico sindical que es el debate que hace Lenin en el quehacer entre otros trabajos pero ese era un piso digamos de todo el marxismo ruso Trotsky pensaba lo mismo ahora como pensaba creo yo el marxismo ruso el problema de la lucha de clases sin desconocer la cuestión de la hegemonía sino poniéndola en el centro me parece que lo principal tiene que ver con que la lucha de clases es una lucha contra la clase dominante y contra el Estado si vos me apurás digamos aunque Martín no me apuró lo dijo con mucha amabilidad como es su costumbre pero bueno que no tiene una definición de lucha de clases bueno yo diría puede ser que no la tiene la verdad que ahora no me acuerdo exactamente pero desde el punto por lo menos lo que presupone es esto y yo creo que el marxismo ruso lo pensaba en esos términos después la forma que adquiría eso ahí empezaban los problemas esa es la famosa discusión entre Lenin y Trotsky sobre el problema de si es una revolución democrático burguesa que por las condiciones del país no va a dar para una dictadura del proletariado entonces proponemos un régimen de tipo intermedio como lo que planteaba Lenin que es una frase para quizá la persona que la escucha por primera vez le va a resultar incomprensible le pido la disculpa del caso pero bueno el marxismo es así Lenin dice una dictadura democrática de obreros y campesinos o sea un gobierno obrero campesino pero cuyas tareas no iban a ser tareas socialistas sino tareas democráticas o sea la solución del problema agrario la liquidación de la autocracia la convocatoria de una asamblea constituyente bueno todos esos esos temas y la hegemonía aparecía como la figura que podía de alguna forma soldar ese conjunto de sectores sociales que iban a luchar por eso en especial la clase obrera junto con los campesinos Lenin ahí era un tipo práctico y aparte cauteloso entonces decía yo no puedo afirmar taxativamente que los campesinos solamente van a hacer un rol de apoyo de la clase obrera porque es un sector muy fuerte en Rusia y aparte era muy activo o sea jugaba un rol muy importante quemaba las casas de los terratenientes Lenin se queja que no quemaron todas quemaron solamente 2000 o 3000 pero Lenin siempre quería quemar algunas más pero pero era digamos un sector muy importante y que demostraba una cierta voluntad de establecer una lucha por lo menos por sus reivindicaciones más inmediatas entonces la hegemonía era la idea o la figura o el concepto a través del cual se podía hacer esta famosa articulación entre la lucha de la clase obrera la lucha del campesinado y eso darle una perspectiva de para Lenin una revolución democrática contra la autocracia ahí es donde Trotsky dice bueno yo creo que esto no está del todo bien porque si se da este proceso ¿qué sentido tendría un gobierno de la clase obrera que no tenga intervención en las fábricas? y si vos obligás a que los capitalistas tomen gente para trabajar porque haces un reparto de horas de trabajo los capitalistas van a hacer lockout y si hacen lockout hay que tomar la fábrica entonces hay una dinámica de la clase obrera en el poder por más que el país tenga el atraso que tenga paréntesis que sería discutible dice Trotsky porque en Rusia hay fábricas de empresas alemanas que son más grandes que las que hay en Alemania entonces el atraso es un atraso peculiar que combina atraso con cierto desarrollo de un capitalismo injertado medio desde afuera dice ¿qué sentido tiene que la revolución se quede solamente en las primeras tareas inmediatas democráticas y no avance hacia una revolución propiamente obrera? ahí entra la discusión de cómo entendía Trotsky la hegemonía que yo trato de hacer esas palabras raras que citó Martín que espero que no nos vea un lingüista porque nos va a fusilar sobre cómo Trotsky utiliza el concepto como el concepto era un concepto que usaban los bolcheviques generalmente para contraponerlo con la dictadura de pretariado porque le decían a Trotsky vos querés la dictadura de pretariado no te das cuenta que hay que conquistar hegemonía Trotsky en primera instancia no es que lo usa de una manera super abundante pero si uno hace se toma este trabajo de estudiar los usos explícitos y también conceptualizaciones que aluden a la misma idea sin ponerle el nombre digamos hay una concepción de Trotsky del problema de la hegemonía que no es exactamente la misma que la de Lenin aunque no es contrapuesta que es básicamente la idea de que la clase obrera por supuesto tiene que tomar las demandas del campesinado y de todos los sectores oprimidos pero que ese liderazgo lo va a conquistar mostrando mucha decisión en la lucha por sus propias demandas ese es el balance que hace Trotsky del proceso de la revolución del 5 e identifica al Soviet como una forma de organización social y política que es la que expresaría un poco esta posibilidad de que la clase obrera asuma un liderazgo y por eso después más adelante en el Trotsky más maduro la idea de hegemonía aparece ligada con la dualidad de poderes que bueno tiene razón Marcelo o sea el libro de Zabaleta merece un yo lo tomo como referencia pero no es una discusión a fondo que merecería un trabajo mucho más exhaustivo está tomado de manera un poco instrumental en la medida que sirve para discutir un poco lo que piensa Trotsky o como podríamos tratar de pensar el problema en la actualidad bien entonces por lo que dice Martín en la discusión del libro no está especialmente problematizada la definición de lucha de clases pero si está pensada en relación con estos problemas y una definición que yo creo que es importante es esta de la te iba a decir la cita de Benjamin de que es una lucha por cosas ásperas y materiales en las cuales no existirían las más espirituales pero bueno no tiene nada que ver me parece más concreto el tema de la lucha contra el Estado y contra la clase dominante que creo que es un punto de continuidad de todo el marxismo clásico y en ese sentido el problema de las experiencias de los frentes populares y todo eso yo creo que hay un hay un problema de que hablamos desde una época muy diferente a esa y a veces podemos perder también de vista la densidad que tuvieron esas experiencias a mi me parece que lo de Francia fue más comparado con España es más como una inocentada en el sentido de que no llegó a transformarse en un gobierno bonapartista que reprimía anarquistas y trotskistas y todo eso como si ocurrió en España donde tuvo mucho más control directo el estalinismo y donde la situación de guerra civil fue mucho más obviamente se desarrolló en toda su magnitud cosa que en Francia no ocurrió pero creo que el hecho de que el Frente Popular es una orientación que vota la Internacional Comunista en 1935 primero ya la había adoptado el partido francés en el 34 adopta esta orientación después de todo un momento sectario conocido como el tercer periodo que decía que los socialdemócratas eran fascistas que todos eran fascistas que si subía Hitler después venían los comunistas entonces era buenísimo que suba Hitler bueno claro comparado con eso el Frente Popular parece una cosa muy inteligente sensata incluso ¿no? decir bueno en vez de hablar de estas estupideces juntemos todos los que están contra el fascismo pero desde el punto de vista de las bases programáticas y estrategias de la Internacional Comunista y desde el punto de vista primero ese aspecto o sea hay un cambio fundamental porque mientras la Internacional Comunista se funda como un internacional que busca promover revoluciones obreras bueno y de sectores populares junto con el movimiento obrero a escala mundial el séptimo congreso que establece la línea de los frentes populares ubica a los partidos comunistas como a la izquierda de las democracias burguesas y eso es una definición categórica que yo por lo menos después uno puede decir bueno esa definición está re bien la otra estaba mal pero de mínima hay que registrar que es una es una cierta refundación digamos de las bases estratégicas que tenía el movimiento comunista tanto es así que coinciden Trotsky y Laclau en ese análisis porque lo que dice Laclau y lo que dicen Laclau y Muffen hegemonía de estrategia socialista sobre que en el séptimo congreso de Internacional Comunista cambia la valoración de la democracia ellos no ponen burguesa porque es parte parte de la discusión es no decir que es burguesa pero como algo positivo Trotsky dice exactamente lo mismo pero como algo negativo dice sí este es el congreso de liquidación del movimiento comunista porque está ubicando al comunismo como a la izquierda de la democracia que incluso en algunos casos ni tan a la izquierda porque de Togliatti se recuerda primero de Togliatti nadie recuerda el Togliatti represor de la revolución española pero tampoco se recuerda mucho el Togliatti que hizo un gobierno con el Mariscal Badoglio o sea más bien es el Togliatti del 47 de 48 en adelante el que todo el mundo más bien es el Togliatti de la expansión del partido con muchos afiliados un tipo oculto que no parece casi que no parece estalinista aparte son italianos entonces son gente más educada más simpática bueno pero Togliatti era un estalinista muy importante y lo que quiero decir es que la orientación del Frente Popular incluso en sí misma se degrada al punto de hacer alianzas con tipos que habían sido fascistas hasta hace 5 minutos prácticamente ahora bien otra discusión que es la que hemos hecho en el suplemento bueno si eso tiene una traducción a América Latina donde sería más progresista Trotsky en los debates que hace sobre el gobierno de Cárdenas a finales de los 30 dice bueno es más progresista o menos y podría ser si se opone al imperialismo pero bueno después ya sería una cuestión de hilar un poco más fino alrededor de los problemas de política económica de relación con con el imperialismo y todo que han tenido ese tipo de experiencias no de frentes nacionales en América Latina que quizá puede quedar para una segunda ronda si no se nos hace todo muy largo ¿qué más? perdón segundo ensayo yo quería responder a los que dicen no se puede hablar de Trotsky y Gramsci porque uno es stalinista y el otro es Trotsky entonces es un impedimento que esto que el otro ahora después me di cuenta ese es el primero que escribí de estos tres después me di cuenta que iba a ser leído como un retroceso a una especie de Trotskismo identitario como había dicho Martín en el sentido de bueno hice un libro sobre Gramsci me asusté y ahora escribo que en realidad Gramsci decía cualquier cosa sobre Trotsky no era la idea pero aunque no era la idea tampoco quería que se lea de esa forma entonces por eso después seguí trabajando con los otros problemas y me parece que es un trabajo que es necesario no tanto por corregir a Gramsci porque Gramsci habrá tenido sus razones para decir las cosas que dijo ahora yo me voy a referir a eso que decía Marcelo pero yo creo que es algo negativo que se reproduzca sin ningún escrutinio entonces si yo para ser Gramsciano digamos no yo digo cualquiera que sea Gramsciano yo soy trotskista naturalmente pero cualquiera que sea Gramsciano considera que tiene que reproducir eso porque si no es acusado de Trotsko y bueno es un empobrecimiento de la cultura general de mínima yo que sé ahora ¿por qué Gramsci para mí utilizaba esas figuras o esas imágenes de Trotsky en los cuadernos de la cárcel? yo creo que él era relativamente funcional para fundamentar mejor lo que él quería plantear ¿no? que ese problema era la guerra de posición bueno está de alguna manera yo voy planteando en qué medida cuando Gramsci avanza con definiciones como la del estado integral o guerra de posición o esas cosas eso de alguna forma incide en cómo va presentando la imagen de Trotsky después hay discusiones mucho más complicadas de los que dicen que en realidad es una forma de criticar el estalinismo pero usando a Trotsky que no sé qué pero yo creo que eso son cosas medio incomprobables digamos lo veo más difícil yo trato de atenerme a lo que está escrito y a las fuentes y esas cosas que por más que no solucione la discusión política concreta por lo menos te da un contexto decir bueno en qué medida el tipo conocía lo que estaba diciendo en qué medida Trotsky decía incluso cosas parecidas de algunos temas de otros no obviamente pero lo que sí por qué Gramsci dijo eso y qué efectos tuvo para mí lo dice porque el espantapájaro de Trotsky es una forma muy fácil de fundamentar lo que él quiere decir en los cuadernos bueno contra posiciones ultras una lucha más de largo aliento entender la complejidad de los problemas de estrategia en países que no son Rusia todo eso me parece que es clara la función que cumple ¿por qué lo dijo? y posiblemente lo pensara no lo puedo asegurar pero me parece que hay que tomarlo hay que tomarlo como que Gramsci de mínima algo de eso consideraba que era correcto plantear porque si no no lo hubiera dicho de esa forma y en todo caso comprender la funcionalidad que tiene en su argumentación pero a su vez yo tengo el derecho a decir mirá me parece que esto no es no es correctivo en ese sentido o sea de corregir porque uno es un pedante que sabe más que Gramsci lo cual es ridículo digamos aunque en este caso me parece muy evidente que hay un problema de desconocimiento de lo que se está discutiendo a Gramsci no le vamos a decir nada porque aparte no puedo hacer nada pero yo creo que quienes estudian a Gramsci en la medida en que a veces reproducen esos juicios bueno deberían considerar el argumento ¿qué me falta? ¿qué hora es? ah bien bueno termino entonces termino dos minutos hago una especie de melange con el populismo Podemos y todo eso tiene razón Marcelo Podemos Irisa y el eurocomunismo son cosas muy distintas cada una en cierto modo es un desastre en su contexto diría yo el eurocomunismo me parece que si bien obviamente Berlinguer cuando muere tiene un funeral de un millón y pico de personas o sea tenía un peso obviamente muy importante el partido comunista italiano es es una orientación que es un es un salto que en muchos aspectos empeora lo que ya había hecho Togliatti desde el punto de vista de esta cuestión de separar hegemonía de lucha de clases entonces la hegemonía puede ser el pluralismo puede ser la alianza con cualquiera puede ser la hegemonía es llegar al poder atrás del parlamentarismo y después yo no sé no podría aseverar que tiene una relación directa con la autodisolución del partido comunista pero de Italia que es posterior pero no creo que haya creado muchos anticuerpos contra eso quizá los compañeros tienen más detalles y pueden rebatir esto que estoy diciendo pero de mínima se puede ver como algún tipo de antecedente porque entre hacer un partido comunista metido de cabeza en la democracia burguesa y hacer un partido demócrata no sé si hay tanta diferencia pero bueno después toda la deriva posterior ya es otra cosa lo que es propiamente el partido democrático y todo eso bueno y lo del populismo lo dejo para la segunda vuelta ratifico que Martín sigue con su empresa de hacer más grafianos gobiernos progresistas y bueno creo que no le está yendo demasiado bien pero habrá que ver que no le está y no le está Gracias. 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 de fracciones, que Pelén pone una perspectiva revolucionaria en los sindicatos, tiene que estar puesta en función, no de mantenerla, con el simple hecho de acumular fuerzas, eso que a mí me parece que está muy bueno lo que planteaba en el libro, de esta cita que sí es muy útil para pensar, de la relación entre el paralelogramo de fuerza, una acumulación de fuerzas que más bien funciona con un... tiene el contenido opuesto a lo que busca hacer, acumular fuerzas, pero que son con intereses antagónicos, juegan un rol regresivo, pero como en los sindicatos, etc., la acumulación de fuerzas militantes, de fracciones que puedan disputar a la burocracia en pos de una perspectiva revolucionaria me parece que es muy cualitativa. Y en ese sentido, para terminar, es una idea que tenía cuál podía ser, no en términos estrictos, porque Gramsci, las posiciones como decía antes, que tuvo para el Frente Único, fueron totalmente regresivas para el movimiento, pero que a mí me parece que está bueno, por lo que decía Martín, de la traducibilidad de Miriam y de Juan Dalmaso, que lo va a matar, pero que también se expresa, me parece, en una gran y continua acumulación de la izquierda trotskista en los sindicatos. Yo el otro día veía, por ejemplo, un tuit que hizo un politólogo, no me acuerdo quién era, que hablaba de cómo Varadel tuvo que tratar de impulsar una web, un paro, etc., por la acumulación que tenía el trotskismo en los sindicatos docentes, etc., pero bueno, me parece que eso también es otro aspecto, digamos, que se expresa del avance de la izquierda en todo el país, no solamente intelectuales de la calidad de Juan, no solamente referentes políticos, sino también la necesidad de la construcción de esas fracciones, esos espacios en los sindicatos, en los centros de estudiantes, etc., que peleen por esa perspectiva. Pero nada, yo esa posición sobre los puntos de unión que pueda haber entre el Frente Único Obrero y la guerra de pociones desde el punto de vista de ganar lugares en esos espacios, no en la perspectiva que Gramsci tuvo en el 26, sino en la perspectiva de desarrollar fracciones clasistas, digamos, entonces, eso. No, voy a dar un rodeo, básicamente para escapar de las preguntas. Yo creo que el punto está en lo que decía Juan, dijo una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo en términos generales, pero por ahí en las declinaciones efectivas no hagamos lo mismo, seguramente no lo hacemos, que es el problema del marxismo integral, que es un problema también muy de Gramsci, asumo también, que es el... él colocaba eso alrededor de la pregunta entre la teoría y la política. Yo creo que coincido, esa es la pregunta central del marxismo. ¿Cuáles son? Solo que es una pregunta muy difícil. Creo que ni siquiera Gramsci la contesta. Bueno, me parece la mejor respuesta que Gramsci da a esa pregunta es alrededor del problema de la traducibilidad. Es decir, que se trata de registros íntimamente relacionados, pero no reductibles uno al otro. Es decir, registros que, en los cuales persisten diferencias, problemas específicos. Quiero decir, que de una posición teórica no se deriva en lo inmediato una posición política. No en lo inmediato, sí hay relación, pero no en lo inmediato. Y ese no en lo inmediato es muy importante. Y no solo eso, sino que incluso una vez llegado a la posición política, de la posición política tampoco se deriva, obviamente, un resultado. Porque después está la lucha de clases. Uno puede tener la mejor lectura teórica de un momento y eso no garantiza una victoria política. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que el modo... Yendo a la segunda pregunta sobre aquel diciembre y demás. Bueno, a mí me parece más interesante discutir, justamente mantener la discusión en el nivel de la problematización teórica de cómo nosotros llegamos a ese suceso histórico lo que vos llamabas el momento más importante de la lucha de clases reciente en la Argentina o algo así. No quiero repetirte. Porque me interesaría quedarme antes porque yo diría otra cosa. Yo creo que lo más importante en términos de lucha de clases que está pasando en la Argentina es que el macrismo es una revancha de clases. Yo creo que eso es lo más importante que hay en términos de lucha de clases. Es decir, que el macrismo es una reacción de las clases dominantes frente a lo que han vivido como una tremenda agresión en los últimos tiempos en la Argentina. Dentro de lo cual se inscribe efectivamente ese suceso en particular. Ahora, sobre ese suceso en particular, me parece que habría otro... Digo, se podría discutir el rol de los sindicatos, etc. Sí, y probablemente estaríamos bastante más de acuerdo. Pero me parece que habría que, en todo caso, colocar la discusión en el orden de qué leemos como lucha de clases. Como sucesos, como proceso de más largo aliento. Pero ¿por qué digo esto? Porque también lo que finalmente está de fondo ahí es justamente cómo se lee el tránsito de la dimensión de la clase a la dimensión de las articulaciones políticas efectivamente existentes. Porque el macrismo puede ser un... No, no hay por qué acordar con esto, por supuesto. Pero puede ser una... Es una reacción a lo que vive justamente como una agresión en términos de clase. Creo. Y no necesariamente identifica a su agresor inmediatamente como la clase trabajadora. Pero sin embargo, la reacción me parece que es del orden de la revancha de clase y contra, efectivamente, la clase trabajadora. Entonces, yo no sé si teniendo una... Quiero decir, si partiendo decididamente de una... De esa, digamos así, de esa dicotomía que vos planteás entre una posición frente populista y una posición clasista, necesariamente se deduce el análisis diferenciado que se puede hacer del suceso de diciembre. No lo sé, posiblemente habría que ver. Y tampoco creo que incluso dentro de esas dos posiciones habría muchos modos de interpretar ese proceso. Lo que sí me parece como más sustancial, digamos así, discutir justamente cómo se analiza la lucha de clases en la Argentina hoy. Más que ese suceso en particular. Pero bueno, allí también hay otro elemento que es... Bueno, que tiene que ver con esto que decía antes. Me parece que de fondo nosotros, y estos libros creo que contribuyen, discutimos y tenemos que seguir discutiendo esa traducción entre teoría y política. Y en este caso, esa traducción entre los modos de la interpretación de Gramsci y sus consecuencias en términos de tradiciones políticas argentinas. Por eso, como decía el compañero al principio también, me parece que algo muy interesante es que con esto es como si se sumara un nuevo lugar a esa mesa de discusión sobre un autor que efectivamente es un autor que nos hemos apropiado, digamos así, en términos bastante exitosos en sus efectos. Por ahí no tanto filológicamente, eso siempre nos acusan de que no está tan bien apropiado. Pero sí en términos de que finalmente está aquí entre nosotros y ahora también tratado con toda la densidad que merece en el texto de Juan. No sé si respondo con esto, pero diría, me parece que es como una especie de problema anterior, para no caer en un mero desacuerdo de señalamiento coyuntural. Después, sobre la otra cuestión del... Lo de relacionar frente único y guerra de posición me parece muy interesante. Yo no sabría muy bien cómo hacerlo. Pero acá quisiera decir una cosa a propósito, también para ser disonante. Yo cuando decía, me refería al curso de Togliatti sobre el fascismo, que es del 35, o sea que mirá, te estoy como reivindicando un Togliatti. Pero, ¿por qué? Porque me parece que no es lo mismo que dice Dimitrova en el sentido de que lo que dice, lo que Togliatti allí señala de modo muy incipiente, pero a la vez muy adelantado y muy relacionado con lo que estaba pensando Gramsci en ese momento, sin saber muy bien en qué sentido había una comunicación efectiva. Pero es el problema de entender el cambio, entender en el fascismo, no solamente el proceso... Entender que el fascismo como contrarrevolución al mismo tiempo supone una transformación profunda de la forma de la dominación. El paso, lo que Gramsci llamaba el paso a la política totalitaria, es decir, la incorporación de toda la dimensión de la dominación en el seno del Estado. Es decir, como si dijéramos una transformación radical del terreno de la disputa. Por eso cuando vos decís también lo de que lucha de clases es contra la clase dominante del Estado, claro, yo también estoy de acuerdo, pero eso es un concepto general que después también tiene distintas declinaciones políticas. Y si uno tomara en cuenta eso que se abre con la intervención de Gramsci como lectura de una nueva forma de dominación. Digo esto porque me parece que la figura de la guerra de posición tiene que ver con eso fundamentalmente. No tanto con una estrategia que se da a la clase, sino con un terreno nuevo donde se da la lucha. O sea, que tiene como efecto, por supuesto, reconsideraciones estratégicas. No sé quién, pero vos dijiste esto, sí. Tiene como efecto reconsideraciones estratégicas, pero no es simplemente, esto tampoco sería simple, pero no es solamente la clase reconsiderando su estrategia, sino que es la apertura de una nueva forma de la lucha, de una nueva etapa, de una nueva dimensión, de un nuevo espacio de la lucha de clases que tiene que ver con el nacimiento de la política totalitaria, la estatización, digamos así, de la vida y de las luchas populares, etc. Y eso me parece que tiene sus efectos también en cómo entendemos la lucha de clases y en cómo se puede pensar ese tránsito. En ese sentido me parece que un concepto es más, si se quiere, estratégico, el otro concepto es más, como si dijéramos, de caracterización del nuevo terreno en el cual se juega la dominación. Y en ese sentido no quiere decir que no haya posibles operaciones, pero que requerirían cautela, digamos así. Bueno, intentaremos dialogar con los compañeros que presentaron algunos problemas que surgieron discutiendo el libro en el taller este que hicieron acá y las cuestiones más políticas. Vamos a ver por dónde empezamos. Empezamos cronológicamente, para que no se enojen los italianos. El problema del comité anglo-ruso. El año 1926 es un año muy peculiar en la trayectoria política de Gramsci, porque hay una biografía que está buena, que salió hace poco, en el 2017, de Angelo Dorsey, donde él dice que en el 25 y el 26 es el momento en el que Gramsci aparece como más alineado con la política oficial de la Internacional Comunista. Que, si bien no es exactamente lo mismo que el estalinismo de los juicios de Moscú, ya era un internacional en proceso de burocratización muy acentuado, donde ya desde el 24 se había empezado a desplazar a todos los sectores que dirigían partidos nacionales y tenían posiciones críticas. Y donde ya Sinoviev, incluso antes de pasar a la oposición, había dicho que el partido tenía que ser monolítico, entonces que no tenía que haber diferencias. Y a esto se suma la reivindicación del socialismo de un solo país como estrategia, a partir de 1925. Entonces es un año medio raro, porque por un lado Gramsci apoya una serie de políticas oficiales del Internacional Comunista, como esta del Comité Anglo-Ruso, y a la vez hace un trabajo que es como de refundación del Partido Comunista, que había tenido una orientación más ultraizquierdista, sobre todo en los primeros años. Después el 23-24 es medio una transición entre la línea vieja más ultra y una línea un poco más sensata, que es la que expresaría un poco Gramsci, el grupo que estaba con Gramsci. Pero si vos lees las tesis de León, o sea, todo el trabajo, digamos, del tercer congreso del Partido Comunista de Italia, que es a principios de 1926, se enmarca más o menos dentro del contexto de la política oficial de la Internacional Comunista, pero tiene ciertas especificidades muy importantes, como el planteo de la importancia de las consignas democráticas, que Gramsci dice, bueno, los comunistas tenemos que plantear frente al fascismo lo que tendrían que decir los demócratas si no fueran tan forros como son. Entonces establece una línea más acorde a la realidad italiana de ese momento, busca la forma de hacer un trabajo también en las organizaciones sindicales, que era muy difícil porque eran manejadas por los fascistas. Bueno, hay una serie de cuestiones que son muy interesantes, que están sobre todo condensadas en lo que son las tesis de León. Y posteriormente se da todo el debate sobre el problema de la Unión Soviética, donde Gramsci y Togliati no tienen las mismas opiniones, más allá de que Gramsci en general apoya la política a la mayoría, pero critica los métodos, reivindica a Trotsky y Sinoviev como sus antiguos maestros. Bueno, una serie de cosas que no fueron bien vistas en Moscú, lo cual no hace que Gramsci haya sido oposicionista ni nada, pero sí que era distinto de otra gente que le decían de sí, viva Stalin, amén, y lo hacían. Ahora, el tema del comité anglo-ruso. Yo creo que, bueno, Gramsci hace un balance donde dice esto que decías vos, bueno, la izquierda inglesa, sindical inglesa, traicionó la huelga general, pero hay que mantener el comité anglo-ruso porque el partido todavía es muy débil. Yo creo que esa posición es una posición que en los cuadernos de la cárcel no aparece. Es decir, hay un desarrollo, porque hay que pensar, digamos, que Gramsci es encarcelado casi al final del 26, y el tipo está varios años sin poder escribir nada, después empieza a escribir, hace toda una serie de reevaluaciones de muchos problemas, sobre la huelga inglesa del 26, yo si no recuerdo mal, creo que hay una nota donde Gramsci dice, bueno, fue un proceso en los cuadernos, donde dice, fue un proceso que sacudió la envoltura burocrática que tenía encima la clase obrera, y tuvo mucha importancia desde el punto de vista político, que esto que el otro. No dicen mucho más. Pero tampoco reivindica la política de continuidad del comité anglo-ruso. Yo no voy a ponerme a ser de psicólogo de si quiso decir una cosa u otra, pero creo que en el conjunto, digamos, de la elaboración que hay en los cuadernos sobre el problema de la burocracia sindical, o sea, cuando Gramsci dice, para estudiar la sociedad civil hay que estudiar los sindicatos, cómo evolucionaron y cómo cambió su relación con el Estado, cómo los que eran los sindicalistas sorelianos, o sea, los sindicalistas autodenominados revolucionarios se transformaron en simples sindicalistas y después terminaron siendo funcionarios. Hay una serie de cuestiones donde me parece que él tiene una visión mucho más compleja que ese posicionamiento de ese momento. Yo no, yo qué sé, yo en general creo que lo que decía Trotsky tenía razón, digamos, si vos haces una alianza entre los sindicatos, en esta discusión, entre los sindicatos soviéticos y los ingleses, haces una huelga, los tipos traicionan todo, yo qué sé, no podés, por lo menos, no sé, de mínima, si van a mantener eso, tendría que explicar muy bien por qué quieren hacer eso. Que es algo que, bueno, como la Internacional Comunista en ese momento no explicaba nada, porque se hacía lo que decían los dirigentes en Moscú, me parece que Gramsci lo que hace es reproducir una posición que es más o menos la que era en ese momento la posición oficial, yo creo que eso está en un informe que el arma, que es, no me acuerdo bien, pero es más o menos de mediado del 26, no me parece que sea la última posición de Gramsci sobre el problema de los sindicatos, el Frente Único y todo eso. A mí me parece que en el caso específicamente de la política del Frente Único, que había votado la Internacional Comunista en su tercer y cuarto congreso y todo eso, es la fuente de inspiración para plantear el problema de la guerra de posición para Gramsci. Lo que pasa que en el caso de la Internacional Comunista era una política de unidad de la clase obrera que tenía más que ver con la defensa de ciertas posiciones concretas, las 8 horas de trabajo, era más defensivo, y después en el cuarto congreso se plantea este problema del gobierno obrero como una forma de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para plantear una perspectiva de revolución si solamente hablamos del Frente Único? Entonces, ¿cómo del Frente Único se puede hacer una dinámica en la cual pueda desarrollarse una revolución? Bueno, ahí surge esta idea del gobierno obrero como un gobierno de ruptura con la burguesía, pero que no sería exactamente la dictadura del pretariado, bueno, hay una serie de disquisiciones que en este momento no voy a abordar porque nos vamos a quedar a vivir acá, pero me parece que son problemáticas claramente relacionadas. De hecho, Gramsci en uno de los pasajes de los cuadernos dice, bueno, para pensar este problema de la guerra de oposición hay que tomar lo que dijo Trotsky en su informe del cuarto congreso de la Internacional Comunista, que es un informe donde Trotsky discute el problema de cómo está Rusia, el problema de la ANEP, cómo está la situación internacional y qué pasó con toda la discusión de Frente Único, en qué medidas se avanzó con esa política o no y todo eso. ¿Qué más había? Ah, lo que decía Coqui de los movimientos, la estrategia y todo eso. A mí lo que me parece es que los movimientos por demandas específicas no tienen una estrategia, en el sentido marxista una estrategia. Sí tienen una orientación que es conseguir ciertos derechos dentro del marco actual. Obviamente que es algo totalmente legítimo, pero de eso no se puede desprender una salida para el conjunto de sectores oprimidos. Y eso es lo que hace también que esos movimientos tengan más dificultades para lograr también sus propias demandas. En ese sentido es operativa la discusión de la hegemonía también. Porque hay una parte, o sea, yo remarco lo de Trotsky de, bueno, ojo, no es solo tomar las demandas de otros sectores, sino que la clase obrera luche con mucha decisión por sus propias demandas. Pero es tomando simultáneamente las otras. Porque si no, ¿qué significaría eso? Sería nada más luchar por demandas propiamente obreras y que de obreros solamente industriales o de servicios o de trabajadores estatales. Bueno, ahí se abre toda la discusión sobre la realidad actual de la clase obrera, en qué medida se puede pensar desde un ángulo nacional, plurinacional, popular, o todo eso que decía Martín al principio. Entonces yo creo que esa es una discusión que está abierta. Las corrientes que intervenimos en los movimientos por demandas específicas, tenemos abierta una discusión de estrategia ahí. ¿Cómo se liga con la clase? Y en la medida en que la clase no intervenga como clase, se va a ligar de una manera medio propagandística. Es decir, intentaremos plantear que en la clase trabajadora hay una fuerza social muy importante a la cual esos movimientos debieran unirse. Incluso porque muchos de los movimientos, como el movimiento de mujeres, o los movimientos de inmigrantes en Europa, incluso los movimientos de pueblos originarios, están compuestos por gente cuya condición de vida es de clase trabajadora. Pero la forma de identificarse no tiene que ver directamente con eso. Entonces ahí está abierta esa discusión de cómo proponer una estrategia y cómo a su vez el problema de la hegemonía se va renovando en la medida en que los actores a los que busca interpelar no son exactamente los mismos que en otros momentos históricos y todo eso. Yo creo que en eso lo mejor es hacer experiencias políticas, no tanto discusiones doctrinarias. En el sentido, te doy un ejemplo, en su momento en Neuquén, los obreros de Sanón hicieron una relación muy fuerte con la comunidad mapuche. Y los mapuches nos dijeron, yo soy el sujeto prioritario que tiene la centralidad de esta relación. Y los obreros tampoco. O sea, se estableció un vínculo y en la medida en que ese vínculo fue productivo, también se fue viendo qué es lo que aportaba a cada sector, a esa relación como tal, que es una relación política, política y social, y también a la dinámica de lucha de clases más general. En ese sentido me parece que es importante, obviamente, tener un marco teórico y estratégico, pero eso ir renovándolo o repensándolo al calor de experiencias concretas, donde lo principal es buscar el punto de convergencia y no tanto quién es el que tiene la manija, por decirlo un poco vulgarmente. Lo que decía el compañero Lenín y Trotsky, para mí la cuestión puntual es la siguiente, Lenín discute en un contexto donde hay una tendencia sindicalista que dice la lucha es lucha de obreros contra patrones. Entonces Lenín dice, no muchachos, hay muchos otros problemas, empezando por el zarismo, que es un sistema de opresión espantoso, al cual no vamos a enfrentar con huelgas de fábrica. Eso no tiene sentido. Entonces Lenín asocia la idea de hegemonía con la idea de una superación del sindicalismo y el desarrollo de una perspectiva política y de una estrategia política. Yo creo que Trotsky en eso no tiene diferencias. Lo que pasa es que como la teoría de la revolución que tiene cada uno, la idea que tenían de cómo se iba a desarrollar la revolución rusa es distinta, ahí es donde surge este tema de que para Trotsky la dinámica de la lucha social es algo que va más allá de lo que sería una lucha puntual sindical o eso. Trotsky ve que es lo que Alain Brozat llama el sociologismo de Trotsky. Trotsky ve que si hay una revolución es un proceso que es como un cataclismo, es una cosa que es una marea humana, que sale a la calle, que se enfrenta, que organiza, que hace montones de cosas que van mucho más allá de la imagen que queda si uno lee unilateralmente el qué hacer, de bueno, los obreros hacen sindicalismo y nosotros le metemos la política. Ahora Lenín mismo dice, los campesinos quemaron todo, buenísimo, le faltó quemar alguna cosa más. O sea que Lenín reconoce la importancia o la densidad de las luchas sociales, en ese sentido no es un politiquero Lenín, no es un politicista, que dice, bueno, estas luchas son luchas ridículas, no tienen importancia, y lo importante es la política separado de eso. Pero yo creo que Trotsky le daba una cierta vuelta de tuerca a la importancia, digamos, del desarrollo de la iniciativa desde abajo, en la lucha de clases, en la lucha de calles, en la organización de instancias de base, de autoorganización. Creo que Lenín esa perspectiva la tenía menos y cuando se da la revolución de 1905, él ve el tema del soviet y lo rescata. Por eso él dice, bueno, hay soviet y partido, los bolcheviques que eran más bien sectarios con los soviets, donde tenían más peso que era en Moscú, el soviet recién apareció en noviembre. O sea que había estado en todos los demás lugares, incluso lugares donde no había partido nada, había soviet desde el comienzo de año, más o menos, un poco menos, ahí yo pongo las fechas en el libro, ahora no me acuerdo exacto. Pero donde estaban los bolcheviques, con peso determinante, aplastante, surgió en noviembre recién. Y Lenín cuando vuelve del exilio dice, pero no tiene sentido poner una distancia con la otra. El soviet es la base para ser un gobierno revolucionario. Pero bueno, si ustedes no quieren publicar este artículo, como yo vengo del extranjero, capaz no tengo una muy buena visión, fíjense, hagan lo que quieran, le dice a los editores, que no lo publican. No lo publican, porque le parece como muy trozco el artículo de Lenín. Habla demasiado de los soviets. Había una cierta posición sectaria. Ahora, Alain Brosat dice una cosa que es interesante, que dice, Trotsky no entendió que la rigidez del bolchevismo era una cierta contracara de su solidez. Porque después cuando baja esa marea de luchas, Trotsky está mucho más desorientado en 1906 y 1905, en cambio Lenín es Gardel, porque está mucho más organizado. Dice, si hay cientos de fascistas en la Duma y quedamos dos solos, mejor. Así no entran los estúpidos, los liberales, que le enferman el cerebro a la gente hablando pura basura reformista, pacifista. Bueno, hay que poder pensar así. Pero eso Lenín lo decía desde una cierta espalda, porque él había desarrollado una organización que podía resistir eso. Pero la diferencia es esa. Lenín hace mucho hincapié en el pasaje de una dinámica social o económica a una dinámica política, y Trotsky ve que ese es un movimiento medio incompleto, que la dinámica social puede dar para más, y eso modifica los alcances que tiene la política. Entonces no es una revolución democrático-burguesa que hace un gobierno medio mezcolanza entre un gobierno democrático y un gobierno obrero-campesino, sino que puede desarrollar un gobierno obrero con los campesinos, todo lo demás, pero que expropie la burguesía y todo eso. Bueno, perdón, pero tengo que hablar un poco de lo de diciembre de 2017. Si quieren después pueden decir algo también. Lo que decía el compañero, lo de nacional popular, porque nacional y popular no es lo mismo que lo que dice Gramsci. En general cuando se habla de nacional y popular, se habla de determinados movimientos nacionales de América Latina, una serie de cosas. La categoría que utiliza Gramsci viene de otra discusión. Hay debates igual de dónde sale y todo eso, hay un trabajo muy interesante de Jean-Carlos Quirru que dice que es un investigador gramsciano que es lingüista, que él dice que viene de los debates de la Unión Soviética, de los primeros años de la Unión Soviética, de todo el laburo que hace Lunacharsky para que los pueblos que habían sido oprimidos por el zarismo puedan desarrollar alfabetos escritos y desarrollar, digamos, literatura escrita en su propia lengua y una serie de cosas. Entonces que se usaba un término en ruso, que no lo voy a decir porque no sé ruso, pero donde nacional y popular estaban como medio, eran palabras, era una sola palabra que implicaba las dos cosas. Una fuente puede venir de ahí, otra tiene que ver con los propios populistas rusos y con debates de la literatura también. Entonces donde Gramsci dice, bueno, hay formas de literatura que son literatura de élite que no llega al pueblo, hay otra que empalma a más, hay otra que es una cosa medio vulgar, que dice, bueno, el pueblo puede leer esto nada más, que es el folletín y yo qué sé. Entonces hay una serie de problemas políticos, teóricos, incluso literarios, que inciden en la formación de esa categoría por Gramsci. Yo creo que la categoría en sí misma, digamos, no es ni clasista ni frente populista, porque es un debate que es un poco extemporáneo a Gramsci. Gramsci cuando empieza toda la orientación de frente popular está en pésimas condiciones de salud. Hay un historiador del PC italiano, Paolo Spriano, que dice que Gramsci le dijo a Piero Rafa, que era un economista italiano que estaba en Cambridge o en Oxford, no me acuerdo, le dijo, decile a los pibes que el Frente Popular, que la asamblea constituyente que nosotros queríamos es lo mismo de Frente Popular, pero eso para mí no es algo que esté demostrado, ni mucho menos, y viniendo de un historiador del Partido Comunista de la Segunda Postguerra, tendría mis dudas. Ahora, sí te puedo decir en la práctica hoy cómo se leyó ese acontecimiento, no tanto por el acontecimiento en sí, sino por cómo actuar después. Yo creo que el peronismo pasó de decir, bueno, aprovechemos, y en esto peronismo incluyo todas las variantes, digamos, aprovechemos que la izquierda hace quilombo y nosotros ganamos peso político, que lo charlamos esto en una charla que tuvimos el año pasado también con distintos referentes de organizaciones políticas, el peronismo nos propuso una división de tareas gramsciana, bueno, ustedes pongan el mito, digamos, entonces tiran las piedras, rompen todo, yo qué sé, prende fuego y nosotros ponemos la recomposición política. Entonces, después la gente hace quilombo con la izquierda, después que vota el peronismo como una supuesta alternativa. Eso derivó en una, ahora, como fueron jornadas muy fuertes, donde realmente se llegó a un nivel de lucha callejera bastante importante, me parece que la mayoría de los involucrados sacó la conclusión de que ese tipo de escenarios no convenía mucho volver a generarlos. El gobierno, evitando batallas campales, porque no es que dejó de atacar o de hacer esta revancha que decía Martín, sino que fue buscando la forma de hacerlo a través de maneras donde la gente está desorganizada. Entonces, si yo te mato como consumidor, no es lo mismo que si te hago una rebaja de sueldo directa, porque vos en tu sindicato tenés, en tu trabajo tenés un sindicato, yo qué sé, ponele que es burocrático, pero algo de quilombo podés hacer, salvo que es un lugar donde no se puede hablar, que los hay también, obviamente, los lugares donde hay burocracia más centralizada o más ligada directamente al Estado. Pero a vos te atacan como consumidor y dónde está organizado como consumidor. Entonces, los tarifazos, todas esas cosas, son formas a través de las cuales el gobierno se avivó de que era mejor hacer eso que hacer reformas previsionales, cosas que pueda haber manifestaciones. Ahora, votó el presupuesto, que es un ataque en regla, y hubo una movilización muy pobre. ¿Por qué? Porque cuando se votó el presupuesto ya había aparecido la consigna del Partido Conservador, que era AI 2019. Y con el AI 2019, nos pasamos todo el 2018, es justicialista, dice Martín el partido, pero es muy parecido al Partido Conservador. Yo creo que el Partido Conservador podría haber llegado a decir una consigna un poco más de izquierda, incluso. No me atrevo a provocar, como dice Martín. Y me parece que esta idea de que, bueno, no hay que andar haciendo tanto quilombo, y el problema es esperar a que vengan las elecciones, y de esa manera sacamos a Macri, está muy ligada a las lógicas teórico-políticas de cómo se articulan la política y la lucha de clases. Porque para hacerlo más llano, cuando se habla de hegemonía, se habla de política, en la teoría política. Es decir, bueno, ¿de qué manera vos podés lograr que tú una serie de sectores que tienen distintos intereses inmediatos o distintas demandas se puedan unificar? Hay una, para mí, después de la derrota de los 70, es muy fuerte la posición que dice que la política es algo que no es lucha de clases. Me parece que un ejemplo muy claro, porque en el caso del peronismo es todo más complejo, siempre está mezclado, hay un montón de peronistas de distinto tipo. Martín Rodríguez dice una cosa que yo creo que está bien, que dice que el peronismo es de centro más por promedio histórico. Si uno va tomando las distintas etapas, bueno. Pero, por ejemplo, el caso de Brasil, el PT, que era como una especie de socialdemocracia de América Latina, la única que se desarrolló así con ese peso. El PT surge en el ascenso de luchas del ABC de finales de los 70, todo lo demás. Después es un entusiasta participante de la transición donde se hace la constituyente, todo, con los militares tutelando todo el proceso. Y una de sus principales ideas es que la lucha de clases, como la entiende el marxismo, es sindicalismo y que lo que hay que hacer es política. Y como hay que hacer política, la política hay que hacerla de una forma muy parecida como hace política la burguesía. Y entonces la gente dice, bueno, fenómeno, los votamos a ellos. ¿Y cuáles son las reformas? No, reforma no se puede porque hay que arreglar con el FMI, con este, con el otro. Entonces, ahora, esto no desconoce las políticas sociales que tuvo Lula, por las cuales tiene apoyo y todo lo demás. Pero desde el punto de vista de la concepción política, de la concepción del Estado y la concepción de lo que es una estrategia, es la política como una variante un poco más progre dentro de lo que es la política oficial. Me parece que eso es lo que pasó. Digamos, en diciembre de 2000, ¿cuáles son las dos? La lectura frente populista, yo creo que ni siquiera propone, salvo Martín, nadie está proponiendo un frente popular. Y lo digo, yo lo aprecio, es mi amigo, no lo estoy bardeando. Más allá de que en este ámbito el término frente popular pueda ser un poco insultante, pero no me refiero a eso. Incluso el discurso del pacto social, ¿en qué se basa? En una idea de orden. ¿Qué es el pacto social? Es eso. No es una alianza de clases para derrotar el imperialismo, porque si no, eso sería un frente nacional como proponía John William Cook. Que se puede discutir o no, pero John William Cook decía que la lucha de clases existe y no es un invento de los comunistas. Cosa que yo hace rato que no escucho de gente que venga al peronismo, digamos. Salvo para decir, hay lucha de clases y va ganando la clase mía. Bueno, pero el Capitanich o gente así. Entonces, a mí me parece que ese evento efectivamente fue muy, desde los últimos años, uno de los más importantes. Y las distintas formas de pensar, me parece a mí, el problema de lucha de clases, de alianza de clases, y eso tiene que ver con la traducción política que tuvo después. Que es que para la mayoría de los actores políticos de la oposición a Macri, ese evento fue un evento que estuvo bien, pero si se puede evitar en lo sucesivo, mejor. Para algunos fue un mal necesario, para otros, en particular para nosotros, fue algo que abrió, digamos, por lo menos abrió una vía por la cual se podía desarrollar una resistencia más seria a la política del gobierno, que no termina ahora en la discusión de si hay que votar a La Habana para evitar la grieta, que Martín le hizo unas críticas muy buenas a esas posturas hace poco en un artículo, pero a su vez, los propios referentes kirchneristas también dicen que hay que desagrietar. Cristina dice el pacto social, Axel Kicillof dice, bueno, hay que terminar con la grieta y hacer un país normal, entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Es decir, el macrimo hace la revancha de clases y los revanchados proponen desagrietar. Entonces, es medio, en ese sentido, yo creo que la vigencia de una perspectiva marxista que tome el problema teórico, pero busque darle alguna traducción en lo político, donde el tema de la clase y la lucha de clases tenga cierta centralidad, me parece que es importante, obviamente. Bueno, igual no sé si ustedes quieren decir algo. No, no, no. Es muy tarde, ¿no? ¿Qué hora es? José quiere hablar. Conozco más en detalle, la despedicia de astillero la seguí mucho desde que empecé a militar, pero no la conozco, porque nunca milité acá en La Plata, no la conozco tanto quizás como Silo de Neuquén, porque hace mucho tiempo que vivo allá. A mí me parece que son ejemplos que apuntan en ese sentido, quizás son ejemplos en pequeña escala, por más que para nosotros es una escala importante, o es una escala grande, porque muestran la manera en que se puede relacionar un sector de clase obrera de industria, que no es la única clase obrera que hay, obviamente, pero que tiene un valor simbólico, además del peso que tiene la producción, con otros sectores populares, estableciendo una relación de colaboración genuina, pero a su vez de cierto liderazgo. Yo creo que son experiencias que en una escala más o menos pequeña en relación al conjunto de la sociedad, muestran algo de eso, eso creo que sí. Quizás el astillero la gente de La Plata me puede corregir, digamos, agregar más elementos, pero yo lo veo, conociendo la historia de luchas del astillero, por lo menos desde los años 90, me parece que ha tenido muchos momentos donde ha logrado expresar algo de esto, de conquistar un apoyo popular muy importante, que no es un apoyo popular únicamente al reclamo corporativo, en ese sentido tiene aspecto de una política hegemónica. Y lo mismo lo de Sanón, que la gente diga Sanón del pueblo, yendo con una bandera argentina, es algo que, o lo mismo con el astillero, es algo que muestra que se ve como una demanda que no tiene que ver solamente con el sector que es afectado directamente, porque aparte los obreros plantean, han tenido muchas políticas para unirse a los desocupados, a los estudiantes, en un momento se hacía la escuela de oficios, no sé si ahora se sigue haciendo cosas muy concretas. En el caso de Sanón hay una escuela funcionando dentro de la fábrica, una escuela a escuela con el currículum estatal, con todo. Yo creo que sí, que son ejemplos en ese sentido. Esperemos que en los próximos años se puedan reeditar y generar otros. Pero sí.